Galatas 6.1 Galatas 7.1 Galatas 7.1 Galatas 7.1 Galatas 7.1 Galatas 8.1 Porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. hermanos que la gracia de cristo jesús nuestro señor esté con su espíritu amén en el momento de despedirse pablo vuelve a los problemas de la comunidad no se trata sólo de un problema de prácticas religiosas sino también de algunas personas que al igual que los fariseos quieren ser considerados y aparecer como una élite los que tratan de imponerles la circuncisión son miembros de la comunidad deseosos de diferenciarse de los cristianos ordinarios que forman un grupo aparentemente más serio y más religioso porque han adoptado la circuncisión pero se sabe aunque no lo digan que ese rito les abrirá las puertas de los hogares judíos ya en aquel tiempo las relaciones y la solidaridad entre las comunidades judías establecidas en todas las ciudades importantes del imperio romano les conferían una fuerza tremenda tenerlos a su favor era una gran ventaja pablo en cambio iba a ser perseguido de ciudad en ciudad hasta que sus adversarios lo hicieran condenar por la justicia imperial simplificando un poco los que se oponen a pablo tienen el medio de ser una élite religiosa y al mismo tiempo una élite social qué tentación tan grande para un discípulo de jesús el mundo ha sido crucificado para mí pablo ha escogido un camino diferente va errante sin hogar perseguido por algunos menospreciado por otros temido por los que no pueden soportar su ejemplo de abnegación total ni tampoco el hecho de que reúna a tanta gente que consideran inferior esta es su manera de estar crucificado para el mundo las señales de jesús y no de la circuncisión pablo hace alusión sin duda a los muchos golpes y heridas que había recibido por ahora heísimo a los a los a los Gracias.